Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Por cierto, yo no sé aquí en el barrio. Pero aquí en el barrio todo sigue igual. O sea, todo mundo sale, entra. Acá pasamos. La restricción empezó hoy. Y la restricción lo que busca es que la gente se quede en la choza. ¿Verdad? Que es lo que ha ocurrido. Que más bien la gente dice. A la puta, no puedo sacar el carro. Voy a pie. Al súper. Entonces, el supermercado. Teo reportes. Tanto este como el otro que están más abajo. Hasta la mierda. Pero de gente a pie. De gente a pie. Entonces, supermercados llenos, parqueros vacíos. Ay, señor. Porque la gente lo que entendió fue. Ah, no puedo sacar el carro. No, hijo de puta. El plan es que te quedes en la choza. Para evitar que aumente el número de contagios. Pero es que tenía que ir al súper. ¿Qué más necesitas del puto súper? Ha sido cuatro días en toda esta puta semana. Todas las veces que los veo. Madre. Las mierdas que compran, madre. Yo fui el jueves. Porque yo pensando que el jueves era mi día circular. Yo fui. El jueves, madre. No te miento. Vi a una señora que iba con dos carros. Dos carros. O sea, iba con uno acá y el otro acá. Iba llevando los dos carros de supermercado. Uno literalmente lleno de servilletas y papel higiénico. La cagaron y le dijeron. Señora, no puede llevar todo esto. Tenemos un límite de tres paquetes por persona. Incluso tres paquetes es demasiado. Porque se está hallando el paquete de doce. Wow. Entonces, tres paquetes con doce malditos rollos. ¿Y qué dijo la señora? Hizo un berrinche la vieja. Yo tengo una población de riesgo. Yo tengo un problema de la espalda y mis rodillas. Y no puedo estar saliendo de la casa. Ay, qué pecado. Y la doña tirando un drama, hijo de puta, para que la dejara. Y no la dejaron. Eso me gustó. No dejaron que se llevara todo ese poco de cosas. Y en el segundo carrito. Has visto esas botellas de, no jugo de naranja. Refresco de naranja gringo. Mare, mierdas de azúcar. Sí, pero eran toneladas de coma diabético. Harinas putadas congeladas de grasas. Y yo, ay, mamita. Vos como que la dieta para épocas de escasez no tenés las prioridades claras. El pan cuadrado, blanco, agotado. En el súper. Y el pan que dura más, que es el integral. Ahí. Bolsas. Vergaso de bolsas. De pan integral. Pero es que qué asco el pan integral. Es un asco. El pan integral es un asco. El pan integral te hace bien. Y para esta se da esto. Todavía más. Pero es que yo casi no como pan. Entonces. Está bien. Pero está bien. Voy a comprar integral. Sí. Lo compro libre de grasa. El que dice 0% grasa. No, yo solo como integral desde hace como tres años. Pero es que es feo, Mare. O sea, sabe como a cartón. Uno se queda sin amigos porque nadie quiere tomar café con uno. A menos que traigan el pan. A menos que traigan el pan ellos. Que esa es la invitación a tomar café. Es traer su propio pan. Usted traiga su pan y yo pongo el café. BRB. Bring your bread. Bring your bollo. Bring your bollo. El jueves, que también estaba en el súper, ocurrió lo que yo llamo el ganador del premio Darwin de la semana. Vos has visto que dependiendo del supermercado te topas las clases sociales y su poder adquisitivo, ¿verdad? Sí. Recuerdo esa teoría. Mi teoría de que en este sector de este supermercado es esto, en este otro supermercado es estas otras cosas. Mare, en el supermercado más fancy que hay en Costa Rica, donde las clases sociales más elevadas llegan, ¿verdad? Mare, está... Que estabas vos, o sea, que andabas haciendo ahí solo para incluirte en esa clase. No, yo es que yo... Mare, puta, manda huevo. Mare, yo tengo que estar porque yo estoy haciendo investigación. Ah, ok. Yo tengo que investigar el comportamiento de la gente. Claro, era investigación de comedia. Yo me voy a los tres principales supermercados solo para ver el comportamiento de la gente. Mare llega y está el Mare. El Mare, así. Se le nota que ropita fina, su carrito, te compritas, una canastita con ruedas. Viene con su gran mascarota N95. Aquí el Mare, bien puesta, ¿verdad? La mascarita N95, guantes quirúrgicos. Y el Mare está en la sección de jabones. Yo estoy viéndolo como a unos 15 metros de distancia. Yo nada más estoy diciendo yo, que lo haga, que lo haga. Porque algo me decía que lo iba a hacer, ¿verdad? Yo, que lo haga, que lo haga, que lo haga. El Mare, de repente, agarra unos jabones que están ahí. Se quita la mascarilla. Y los huele. Para oler los jabones. Y yo del otro lado. Eso era lo que vos esperabas que hiciera. Sí. Qué fuerte, Mare. El Mare tiene una puta mascarilla. Se la corre para oler jabones que probablemente ha tocado media humanidad. Porque ya eran como las 11 de la mañana cuando yo fui. Y yo, Mare, puta. Por eso es que no confío en la gente que se pone mascarillas. Porque son como el walk de automercado. Piensa que la mascarilla. Lo compraron. Lo compraron las clases más adquisitivas. Solamente se veían en automercado. Ajá. Esa es la comparación entre el walk. La mascarilla y el walk de automercado. Mascarilla CN95 y el walk de automercado. Quiero escuchar eso. Quiero escuchar eso. Las clases más pudientes y más de poder adquisitivo las pudieron conseguir. Ajá. Ambos. Sí. Pero solamente un limitado número sabe cómo putas usarlo. Eso fue lo que pasó. El fenómeno del walk de automercado fue el equivalente a las mascarillas CN95. Un poco de gente dice, voy a comprar, voy a comprar. Tienen ese vergaso. Usan una desechable para cuando salen y no se la saben poner bien. Se la quitan. Como esta bestia que se la quita para oler los jabones. O sea, íbamos bien hasta que pasó esa vara. Yo tengo la teoría de que la gente que usa mascarilla tiene este deseo frustrado de haberse. En algún momento él quiso ser doctor o doctora. Algo. Algo ahí. Tiene algo ahí a un deseo frustrado. Alguien le dijo que iba a ser doctora o que tenía que ser doctora y no logró cumplir su sueño o si logró cumplir su sueño y es doctora y quiere andar su mascarilla en la calle o. O recientemente vio Chernobyl. También. Hay, hay, hay. Y recuerda la escena de los, de los, de los voluntarios que están limpiando el techo de la, de la planta después de la explosión. Y tienen que recoger todo el grafito y se escucha ahí el dosímetro y toda la vara. Te acuerdas que cuando están ahí, entonces los maes cuando entran al automercado. Ajá. Sienten que, que, que se escucha esto. Y los maes están ahí comprando, como si fuera el minuto palí. Y los maes ahí, agarrando los jabones, se quitan la mascarilla. Las copas. Ajá. Las copas, la cristalería fina. Y la cristalería. La huelen también. Las veinte botellas. Y ahí está ahí, puta, aquí hay más virus. Y las, las veinte botellas de, de refresco lleno de azúcar. Y las harinas. Y las grasas congeladas. Y aquí está la dieta saludable para estar en la choza. Ahí está. Ya está, Sam, está enseñándonos su mascarilla, que esperemos se la sepa poner bien, ¿verdad? Tenía que ser gringo, mae. El único, el único gringo es el que está con mascarilla. Sí, sí, esa, mae. ¿Quieres caer bien? Y ahí está el gringo y su doña, la tica, raptada. Y la, y la, y la, y la, y la tica atrás diciéndole, no, mi amor, no lo haga. Sí, sí. No, no, ya, ya, ya. Mi amor, venga. Ya, 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 ya lo hicieron, ya ahí están los dos gringos con la mascarilla. Y después de que se la ponen, se dan un beso en la jeta. Ahí está, gana el premio Darwin del sábado, Raquel y Sam, Raquel y Sam. Ahí está. Ya está la mascarilla toda llena. Sí, sí, ya las babas acá y ahí quedan las babitas. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo, además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica, a hora virtual. Dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast, días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos Food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna. Así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!